Pero bueno, al margen de las especulaciones que podemos tener, al margen de lo que podríamos pensar, este informe nos traerá datos objetivos sobre lo que ocurrió en el año 2020 en relación a los cultivos de coca. Bolivia registró un nuevo incremento de cultivos de coca durante el régimen de Yanine Áñez. Las hectáreas pasaron de 25.500 hectáreas en 2019 a 29.400 hectáreas en 2020, un alza de un 15% de acuerdo al monitoreo elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. El cultivo de coca en la región de Los Yungas de La Paz registró un incremento de 2.006 hectáreas respecto a 2019. En el trópico de Cochamba, 1.837 hectáreas respecto al año anterior. Y en el norte de La Paz se registró un incremento de 42 hectáreas. Respecto a los parques nacionales, el informe detalla que en seis de los 22 espacios protegidos en el país existen cultivos de coca. Estas son Isidoro, Secure y Carrasco en el trópico de Cochamba, Apologamba y Mayini en el norte de La Paz, Cotapata en Los Yungas de La Paz y Ámboro en la provincia de Chilo del departamento de Santa Cruz. El reporte indica que actualmente existen 3.900 hectáreas a más que en 2019. Los yungas acumulan un 62% de plantaciones, un 36% están en el trópico de Cochabamba y 2% en el norte de La Paz. Recordemos que Bolivia cuenta con una ley que modificó el área de hectáreas permitidas a cultivables del arbusto de la hoja de coca de 12.000 a 22.000 desde 2017. Gracias. Gracias. Gracias.